Un cometa incluso más brillante que Halibov y Neowise está en camino hacia nosotros. Cuando este nuevo cometa alcance su punto más cercano al Sol, cambiará de dirección y se acercará a nosotros. Su brillo empequeñecerá al de las estrellas más brillantes e incluso Venus y Júpiter, que normalmente se encuentran entre los cuerpos celestes más brillantes visibles desde la Tierra serán eclipsados por el esplendor del cometa durante semanas. Los astrónomos de África se sorprendieron cuando descubrieron por primera vez un nuevo cometa el 22 de febrero de 2023. El visitante recién descubierto desde mucho más allá de los límites de nuestro sistema solar era tan impactante y brillante que rápidamente quedó claro que este cometa ofrecería un espectáculo único en un siglo. Los descubridores que utilizaron el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, o Atlas, en Sudáfrica, escanearon el cielo en busca de objetos muy especiales. Instalaciones como Atlas están en funcionamiento las 24 horas del día para advertirnos de asteroides y cometas. Estos cuerpos celestes pueden desplegar espectáculos fantásticos, pero también pueden ser peligrosos para nosotros. Afortunadamente, el nuevo visitante, que solo vuela hacia el Sol una vez cada 22.000 años, fue rápidamente clasificado como inofensivo. Instalaciones como el sistema Atlas no solo escanean el cielo, sino que también calculan las trayectorias de vuelo previstas de todos los cuerpos celestes recién descubiertos a la velocidad del rayo. Este cálculo mostró rápidamente que el nuevo cometa había tomado un curso que lo llevaría cerca del Sol y lo suficientemente lejos de nosotros. Poco después de que se anunciara oficialmente el descubrimiento, investigadores chinos se presentaron. También habían notado el cometa. El doble descubrimiento se realizó con el Observatorio Astronómico de Tsuchinshan, por lo que el cometa recibió el memorable nombre doble de Tsuchinshan Atlas. El nombre completo de este cometa que ocurre una vez en un siglo es aún más largo. Se designa oficialmente como C2023A3 Tsuchinshan Atlas. La C representa un cometa no periódico. El año 2023 marca el año del descubrimiento y el A3 indica el orden de los descubrimientos en enero de ese año. En el caso de Tsuchinshan Atlas, la palabra no periódico significa que probablemente solo se acercará a la Tierra una vez. Entonces, o bien nunca regresará o tomará tanto tiempo que pasará un periodo de tiempo tan extremo que ni siquiera podemos estar seguros de que los humanos todavía existiremos en el momento de su regreso. ¿Qué atrae a los cometas hacia el Sol? ¿Quién iba a pensar que un cometa podía derretirse así como así? Imagina que el Sol tiene el poder de romper un enorme cometa en nada más que agua y gas en muy poco tiempo. Si un cometa se acerca demasiado al Sol, eso es exactamente lo que sucede. El calor del Sol evapora incluso un cometa de un kilómetro de ancho. En realidad, sin embargo, este espectáculo rara vez ocurre. Los cometas generalmente se acercan al Sol, pierden algo de masa en cada sobrevuelo y, por tanto, pueden hacer sus rondas durante millones de años. Los cometas provienen de la Nube de Or, una colección de trozos de roca y hielo que se encuentra mucho más allá de los límites del sistema solar. Los científicos están investigando las circunstancias que hacen que los cometas individuales se separen de esta multitud de cientos de miles de objetos congelados y helados y luego establezcan un curso directo hacia el Sol. Se cree que las complicadas interacciones gravitacionales son las que expulsan a los cometas de la Nube de Or. Hay que imaginar la Nube de Or como una interacción perfectamente orquestada de muchos objetos individuales. Ninguno de los más de 100.000 trozos, que van desde pequeñas piedras hasta cometas gigantescos, están allí sin ninguna razón. Los objetos son atraídos y limitados por fuerzas, de las cuales solo una pequeña parte sabemos hasta ahora. Las fuerzas electromagnéticas actúan entre todos los objetos del sistema solar, ya sea un planeta, una estrella, un cometa o un asteroide. Todos participan en el juego de la gravedad, esa fuerza misteriosa que mantiene unido a todo el universo y determina la interacción entre los cuerpos celestes. Sin embargo, sigue siendo un misterio hasta el día de hoy qué mecanismos exactamente hacen que los cometas individuales sean atraídos repentinamente por una estrella como el Sol. Comparado con el tamaño gigantesco de una estrella, un cometa es diminuto, es prácticamente una migaja. Entonces, ¿qué hace que estas migajas cósmicas se separen de la colección distante de objetos y luego vuelen hacia el Sol? No sabemos. Incluso nuestros mejores científicos no pueden explicar por qué sucede esto. Lo que sí sabemos es cómo se comportan los cometas en sus fantásticos vuelos hacia el interior del sistema solar. Cuanto más se acerca al Sol, más espectacular se vuelve su aspecto. Desde la antigüedad, los cometas han sido considerados como mensajeros espaciales en la Tierra. Traían suerte a la gente o anunciaban grandes eventos. El cometa que ahora se acerca a la Tierra tendrá un aspecto tan inusual que los científicos ya lo están mencionando al mismo tiempo que grandes nombres como Hallebov o Neowise. Experimenta el espectáculo de luces de cometas más deslumbrante en vivo. ¿Quién de ustedes se acuerda todavía de Hallebov, el increíble cometa que se pudo ver a simple vista durante semanas en 1997? Hallebov era un cometa que se reducía una vez cada siglo, con una cola pronunciada, un fantástico espectáculo de luces e incluso era tan brillante que se podía ver a simple vista al atardecer. ¿Suchin Shan Atlas también nos dará un espectáculo así? Hallebov ya está en el pasado lejano. Es hora de que experimentemos un nuevo supercometa. Se esperaba que el Tsuchin Shan Atlas alcanzara su punto más cercano al Sol, el llamado Perihelio, el 27 de septiembre de 2024. Pero el Perihelio no es el momento en el que mejor podemos ver el cometa. El verdadero espectáculo celeste no comenzó hasta octubre de 2024, cuando se acercó a la Tierra. Los pronósticos iniciales mostraban que el Tsuchin Atlas al menos igualaría la luminosidad de Neowise, el cometa que encantó a la humanidad en 2020. Durante el Perihelio del 27 de septiembre de 2024, el cometa pasó junto al Sol a la altura de Mercurio, y cuando posteriormente se precipitó hacia nosotros a unos 70 kilómetros por segundo, el cometa fue cada vez más brillante. Debido a su proximidad al Sol, el cometa libera cada vez más polvo, hielo y gases, lo que le da al trozo de hielo su impresionante color, luminosidad y magnífica cola. La luminosidad del cometa se ve reforzada por otro efecto que los astrónomos llaman dispersión hacia adelante. Este efecto se produce cuando el cometa es iluminado desde atrás por el Sol. A medida que Tsuchin Shan Atlas le da la espalda al Sol y se dirige hacia la Tierra, los rayos del Sol golpearán la parte posterior del cometa. El polvo y los cristales de hielo reflejarán la luz y la dispersarán hacia los observadores, es decir, hacia nosotros. Los científicos esperaban que Tsuchin Shan Atlas alcanzara un brillo de aproximadamente 0.7 de magnitud. En comparación, Halle Bob alcanzó una magnitud de menos uno y Neowise, el cometa visible en 2020, alcanzó un brillo de 0.5. Así que tuvimos una vista espectacular que probablemente nos emocionó durante todo el mes de descubre. Tsuchin Shan Atlas pudo aparecer en tonos verdes brillantes, blancos o incluso amarillentos. El color del cometa está determinado por la composición de los gases liberados y las partículas de polvo. Por ejemplo, el cyan o el carbono están presentes en el gas, el cometa que puede brillar en tonos verdes, mientras que los colores amarillentos o blancos son creados por el polvo y la luz solar reflejada. La composición específica y la interacción con la radiación solar determinan, en última instancia, qué colores vemos en el cielo nocturno. Este bulto podría causarnos serios problemas. Los expertos estiman que Tsuchin Shan Atlas es un cometa bastante pequeño. Mide sólo un kilómetro de diámetro. Y aunque este cometa es bastante pequeño, podría causarnos muchos problemas en la Tierra si llegara a colisionar con nosotros. Un cometa de este tamaño podría devastar medio continente y sumir a la Tierra en una catástrofe climática global. La idea de que este galán se precipite hacia nosotros a una increíble velocidad de 70 kilómetros por segundo puede hacer que te sientas un poco mareado. Pero estamos de suerte. Los científicos están bastante seguros de que Tsuchin Shan Atlas no chocará con la Tierra. Si este cometa estuviera en curso de colisión, tendría el potencial de arrasar a una ciudad del tamaño de Nueva York o Pekín. Los cometas son en su mayoría agua congelada y algo de polvo. Pero como proyectiles que entran en la atmósfera de la Tierra a velocidades increíbles, los cometas son tan peligrosos como los asteroides, que están compuestos por roca sólida y metales. Los impactos de cometas en la Tierra son raros, pero devastadores. El impacto más famoso en la historia de la Tierra ocurrió hace unos 66 millones de años y se cree que causó la extinción de los dinosaurios. El impacto de Chicxulub, que hoy es visible como un cráter de impacto en la costa de la península de Yucatán, en México, es interpretado por muchos científicos como un cometa. El impacto liberó una cantidad inimaginable de energía, desencadenó incendios globales y provocó una caída drástica de la temperatura, que acabó con gran parte de la vida en la Tierra. Los impactos de cometas o asteroides también han ocurrido más recientemente. El evento de Tunguska en 1908 es un ejemplo de un cuerpo celeste, probablemente un cometa, que explotó en la atmósfera de la Tierra, devastando más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque en Siberia. La explosión fue tan poderosa que liberó unos 15 megatones de energía, lo que equivale a unas 1.000 bombas de Hiroshima. Afortunadamente, este incidente ocurrió en una zona deshabitada, pero el poder destructivo muestra lo peligroso que puede ser un impacto en zonas pobladas. Otro evento muy conocido es el meteorito de Shelyabinsk en 2013, que no golpeó la Tierra, sino que explotó en la ciudad rusa de Shelyabinsk. La onda expansiva rompió ventanas e hirió a unas 1.500 personas. Este evento demostró que incluso los cuerpos celestes más pequeños que golpean la Tierra a gran velocidad pueden causar daños significativos. Los impactos de cometas son raros, pero las consecuencias potenciales son catastróficas. Por lo tanto, los científicos de todo el mundo están trabajando para detectar cuerpos celestes como cometas y asteroides de manera temprana, y calcular sus órbitas para evitar posibles colisiones. Las investigaciones han demostrado que los cometas y los asteroides son restos directos de la época en que el sistema solar apenas estaba emergiendo. Cuando nuestro Sol todavía era una bola incandescente de gas caliente, se formaron partículas de roca a su alrededor, que ahora llamamos asteroides. Al mismo tiempo, surgieron formaciones de hielo y agua que ahora conocemos como cometas. Por tanto, muchos investigadores creen que los cometas son los mensajeros reales del agua en nuestro sistema solar. Es posible que la vida en la Tierra también llegara con ellos. Es una noción fascinante que el agua, que da forma a nuestro planeta hoy en día, y que también está presente en nuestros cuerpos, tiene más de 4.000 millones de años y se remonta a los inicios del sistema solar. Haz clic y suscríbete, y no te pierdas cada nuevo video.